El Mundial se disputará del 19 al 27 de septiembre. Pasamos a la Vuelta a España porque hasta la jornada de ayer Fabio Aro era líder por un segundo de ventaja sobre Joaquín Purito Rodríguez. Hoy se intercambiaron los papeles y el español se quedó con la camiseta roja. Una etapa de 185 kilómetros, la 16 entre Luarca y Ermita del Arbor. Una buena escapada tenía por supuesto al colombiano Rodolfo Torres entre los líderes de la competencia. Estaba acompañado por Frank Schleck. Tras el descenso pudieron juntarse, pero en los últimos kilómetros el luxemburgués se fue y consiguió la ventaja para conseguir el primer lugar en la etapa. Segundo fue el colombiano, mientras que Joaquín Purito Rodríguez sacó la ventaja sobre los otros tres rivales. El colombiano más afectado fue Esteban Chávez.